El impacto de la cooperación española en el fortalecimiento de la unidad especializada en la lucha contra la trata de personas del Ministerio Público de la República del Paraguay. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advierte que la trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más vergonzosos que existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. Los tratantes engañan a mujeres, hombres y niños de todos los rincones del planeta y los someten diariamente a situaciones de explotación. Si bien la forma más conocida de la trata de personas es la explotación sexual, cientos de miles de víctimas también son objeto de trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos. En este contexto mundial, Paraguay no fue ajeno a este crimen y en el año 2002 se detectó el primer caso de trata de personas con fines de explotación sexual. En ese momento, el país no contaba ni con instituciones o legislación especializada que determinen la prevención y protección de la persona víctima. El marco legal se limitaba a la prohibición constitucional de la trata de personas junto con la esclavitud y las servidumbres personales desde el año 1992 y una persecución limitada a la explotación sexual en el Código Penal de 1997. Este primer caso detectado se enmarca en un contexto socioeconómico de alta emigración laboral a España, protagonizada principalmente por mujeres jóvenes y adultas. La detección de los primeros casos de trata de personas con fines de explotación sexual de paraguayas en el extranjero en el año 2002 hace saltar las alarmas y marca el inicio de una serie de alianzas, gestiones, ratificaciones de convenios, creación de instrumentos legales y el establecimiento de dependencias especializadas para el combate a la trata de personas en Paraguay. En ese contexto, entra en escena uno de los organismos más relevantes en dicho proceso. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECIR. Con el fin inicial de identificar a las compatriotas víctimas de trata sexual en España, el Ministerio Público de Paraguay comenzó un proceso de trabajo bilateral con las autoridades competentes de dicho país. A partir de este proceso, se inició una vinculación estratégica con la AECID a través de la unidad especializada en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que permitió el fortalecimiento de esta. Desde la instalación de la Sexta Comisión Mixta Hispano-Paraguaya de Cooperación que contemplaba el marco de Asociación País 2011-2015. Y continuó con otros proyectos bilaterales para mejorar las capacidades de la unidad especializada en la respuesta integral a la trata de personas, mediante capacitaciones y pasantías a nivel nacional e internacional a los funcionarios y agentes fiscales, reuniones de coordinación con autoridades españolas y de otros países identificados como países de destinos. En este proceso de cooperación, se destaca principalmente la realización de investigaciones conjuntas y operativos simultáneos exitosos, que permitieron la desarticulación de importantes redes criminales que operaban entre Paraguay y España, logrando importantes condenas tanto en España como en nuestro país. Algunos hitos de esta colaboración, con la unidad especializada en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, son dotación de recursos de movilidad, comunicación, tecnológicos y técnicos para el desarrollo de las investigaciones judiciales y la sistematización de la información sobre los casos. Como ejemplo de ello, se instauró la primera cabina de Cámara Gésel en Ciudad del Este Frontera con Brasil para la atención a las víctimas de trata de personas y otros hechos punibles. Realización de seminarios internacionales con expositores y participantes internacionales que permitieron la visibilización de temas relevantes en el abordaje de la trata de personas. Formación y capacitación de agentes del sistema jurisdiccional involucrados en los procesos de investigación penal de la trata de personas en Paraguay, especialmente a la Fiscalía, Poder Judicial, Policía Nacional, Migraciones, Inspectores Laborales. Elaboración de una guía de servicios disponibles para las víctimas de la trata de personas. Acciones de sensibilización y prevención de la trata de personas por medio de educación popular y teatro, charlas, capacitaciones y publicidad. Realización de seis operativos simultáneos en el marco de investigaciones conjuntas con las autoridades españolas, con el intercambio de policías y fiscales para participar en los procedimientos en ambos países. Desarrollo de una marca e identidad visual de la unidad especializada, a través de un logo que sea reconocido como un símbolo de la lucha contra la trata de personas. Diseño de la futura sede de la unidad especializada, con las características necesarias para brindar una atención de calidad. El fortalecimiento de la articulación de investigación conjunta con España y de inicio con Francia. El diseño de herramientas de articulación interinstitucional. La adopción de sistemas informáticos especializados. La creación de la página web y la actualización del sistema de denuncia segura de la unidad. Proceso de revisión de las actuaciones, tanto en la investigación como en el abordaje a víctimas de los últimos años, a fin de diseñar las estrategias necesarias para lograr intervenciones eficientes. Como se observa, este proceso de colaboración con la AECID se traduce en el fortalecimiento de la estructura institucional de la unidad especializada del Ministerio Público, que se posiciona como referente nacional y regional en el combate a la trata de personas en Paraguay. Entre los desafíos para la unidad especializada del Ministerio Público se encuentran los siguientes. Instalar las nuevas estrategias diseñadas para mejorar las intervenciones en la investigación y en el abordaje de víctimas. Fortalecer la coordinación intrainstitucional con las unidades especializadas de lavado, anticorrupción, narcotráfico, delitos informáticos y crimen organizado, y con las unidades penales ordinarias para el abordaje de hechos punibles contra niñez y la adolescencia. Fortalecer la coordinación interinstitucional en la investigación con la Policía Nacional, Migraciones y Ministerio de Trabajo, así como con las instituciones encargadas en la atención de víctimas. Continuar con las acciones iniciadas en el marco de la coordinación de la Comisión de Legislación para el fortalecimiento de la Mesa Interinstitucional a través de la instalación del Programa Nacional de Prevención, Combate y Atención a Víctimas de la Trata de Personas. Propiciar la realización de investigaciones conjuntas y operativos simultáneos con países de la región y de Europa. Fortalecer la cooperación internacional con los países de destino de víctimas paraguayas. Fortalecer las investigaciones patrimoniales y financieras paralelas. Velar por la atención integral y la restitución de derechos de las víctimas de la trata. Fortalecer las investigaciones internacionales y financieras paralelas.